Al andar del olvido, olvido mío te hará y mi ración criminal. Perfumes baratos, ambiente picado. Oh, mis ojos rayados, yo quiero despegar. Hoy voy a bailar, al andar del olvido, olvido mis hermanos. Ya, estampita de estación, venimos noche, te vamos a dar. Una vuelta al chaperío. La perita sigue desierta y la luna que se ha posado sobre los techos. Debo pegar. Hoy voy a bailar, al andar del olvido. Olvido mi lotera, es la primera estación. La perita sigue desierta y el sol, que insuye a la luna. ¡Debompeda! La perito sigue desierta y es hoy que se ha posado sobre los techos ¡Debompeda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La sombra pieza de un seco vago De cosas que dos sonidos Que el tiempo se llegó El viento peina la dura mareza Que el sol ya calcidó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!